Javier y Pilar, Pilar y Javier que nos acompañan, muchas gracias, Dinastía Valverde, para el Mundo Fanny, Van de Chapulí, para César, Rosy, Víctor, y José. ¡José! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sí! ¡Pablito! ¡Ajá! ¿Cómo se llama? Ritmo antiguado, sonidos en el hígado, saca cintero. ¡Suéltame el acordeón! ¡Fiquete desde mi España! ¡Primero de Dios, nos vemos! La organización CSTS, Pirata, Mania, Ecos. Próximo sábado, catorce de octubre, mis aigados de Esquipaya. ¡Ajá! ¡Y X-Joder, infiernes! ¡Venga el acordeón! ¡Dale, dale, 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 dale! Patos Locos, San Miguel de Tombo Maldito Miramón Siempre se nació en pelea Maldito Miramón El acordeón El acordeón El Sos Ángeles 13 Pisa y Cabo Dillos de Cristal Santa Rosa de Che Ahí El tambor Qué bonita cumbia Milar Comando Sperry Ponte a bailar Mi cardenito Patito Miramón Muchas gracias Ese corazón Yoxa Ariadne Maldito Miramón Yoxa Banda burra Aluche Leche y toda la banda presente Te lo mandó aquel Cuando te quiero Ajá Yandos a compañía de la banda de Rizos Toda la banda de Rizos Venga 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 Yandos a compañía de Rizos América José Echame el acordeón Echame el acordeón Echame el acordeón Fijate de Whisky Lucas Allá nos duerman Primero Dios Adán Mi esposa Eni Gerardito Fabi Joje Saor Santame el acordeón Para mis aijados Bayo Vicks Ceci Voyecito Vicks Junior Y Claudio Dos y unidos Presentes Todos mis aijados Zitachi Todos mis niños de cristal Con la media más grande Morena Ahí Sonido de la timo De aijado Sate DJ Crazy Siempre pa'lante señor Ahí No Que bonito Cero en la cumbia Vozinas Camino Ombal Ejecito de oriente Chucky Moro Peñón de los Valles Un peñón de los Valles Ah Norman Estrellas Andinas Y Donita Salud Ya se la acabó Chicos, vamos a esta cuaca Bien, bien Ahí 15.000 años La dinastía perea Se acaba Botín de la cordeón Ajá Ahí le va Sí, señor 35 años Pinoche en Bataña